Cuando me estoy guisando la cena en la cocina, o se me estoy fumando unos puritos en la playa, o se me estoy haciendo frente al espejo en la raya, oigo que sale desde dentro de mi, una musiquilla que suena tal que así. Oigo que sale desde dentro de mi, una musiquilla que suena tal que así.